Hola que tal amigos soy Eri Martínez y nos encontramos desde la comunidad de Aguas Blanca donde venimos con Rancho La Rama el día de hoy, así que mis amigos los invito a que vean este video porque va a estar bien chido el día de hoy, así que saludos amigos El señor Felipe Galeana de Conyuca de Benítez que nos manda el primer ejemplar, carta de presentación se llama el Jundalillo y viene a hacer los honores un chabaco que viene pisándole fuerte al carimpio ranchero donde andas por ahí, aliquín de Conyuca, apóñale pasando el centro mijo, que se escuche las palmas y público bonito Cabros, con el segundo de la segunda plana nos manda un toro llamado El Parche y llega a hacer los honores un chabaco que no viene a ver si puede sino porque puede bien él es Cabrito, Cabrito de Nopales, sí señor, lejos hecho, lejos lejos dando la chela recibiendo a los amigos, claro que sí, vámonos mi cabrito, el segundo de compromiso llevas en esta noche vámonos con el número 3, llega un torazo, llamado el patrón de la sierra de los pilares de Rancho Las Ranas y a hacer los honores llega otro chamaco que no quiso el lápiz, prefirió las espuelas él es negro de Conyuca, vaya al centro muchacho, que se escuchen las palmas de público vámonos, en la explanada número 4, llega un toro llamado Bandido de Amores y a hacer los honores otro chamaco, espectacular, váyanle pasando el centro muchacho la espinita de los pales, ajá, se vino en la sierra, sí señor, ándale muchacho en el número 5, llega un torazo llamado Juan Lupano y viene por un muchacho que se viene dobleteando en esta noche vaya alzando el sombrero, espinita de los pales, lleva doble compromiso el muchacho número 6, llega un toro llamado El Gatiño y a sus lomos viene otro chamaco que se viene dobleteando en esta noche a ver cabrito de los pales ahí está muchacho, alzando la mano vámonos con el número 7, un toro llamado El Batman y viene por otro muchacho, Aliquín de Coyuca, alza en la mano muchacho y cerramos con broche de oro, con un torazo, sí señor, de los consentidos de Rancho Las Ranas Felipe Galeana, llamado Lluvia de Confetis y viene por otro muchacho, con doble compromiso, Negro de Coyuca, alza en el brazo muchacho ahí vienen los paporales ya de Rancho Las Ranas, ahí vienen los chamacos que trabajan en serio en ese rancho, sí señor, la presencia del señor comisario, ¿dónde anda? Amparanos con tu manto señor, te invitamos a que disfrutes con nosotros de este sano espectáculo nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales ni te pedimos que nuestro toro, que no sea posible de montar lo único que te pedimos es, valor y resignación para cabalgar en esta vida vida que tú quieres que vivamos donde nos arriesgamos montando los lomos de un buen toro para llevar a casa el pan de cada día señor, quiero pedirte un último favor a mi santa madre que hoy reza y llora por mí dale valor y resignación entonces, así estaré contento cuando tú me llames allá, donde las praderas son verdes y ricas en pastos las aguas limpias y transparentes como el cristal y que tú nos digas denle puerta, fuera gente, fuera capas ven a los cabezales mis valientes tu monta, tu última monta la he dado por buena pasa hijo, tu boleto de entrada ya está pagado amén y en el nombre sea de Dios y que todo sea diversión suerte jinetes, suerte ganaderos por ahí la diana de la banda y el aplauso del público bueno pues señorecitos el priola lo echó a la tienda el priola lo echó a la tienda la etiqueta de Rancho Las Ranas y neta en turno aliquín de Coyuca vámonos muchachos aprovechelo hijo, aprovechelo ahí está mi hijo, aprovechelo atentos público, no quiten la mirada no pierdan detalles, detalles vaya, vaya, vaya pelo amigo mi filmación 不知道 mi filma si lo quieren si traigan a su página de facebook, youtube para que reviva esta noche de Caribeo Ranchero llevando los ejemplares de Rancho Las Ranas Sí señor, vamos a preguntarle Muchachas, se viene la segunda jugada ¿Para ti es queda o es porrazo? No, no lo conoces pero ya viste los estoros que trae Rancho Las Ranas ¿Quedo porrazo para ti? Nomás contéstame eso Porrazo, soltera, casada, viuda, divorciada Soltera, con novia o sin novio Sin novio Acá hay una muchacho de Ahora le apústense Dame un poquito más de agua Las manos de la fuerza 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ahí está la falta Ahí está la falta ¡Viva! ¡Viva! De confianza Las manos de la fuerza Las manos del poder Escucha el Fretal del Fuego Ahí está de cinco Las manos de la fuerza Uno, dos, tres, cuatro Cinco Ahí está la falta Ahí está la falta ¡Mira nada! ¡Mira muy bonito! ¡Mira nada más! ¡Anda y más abajo! ¡Mira algo! ¡Es el gran cor! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Mira serio! El instrumental de trabajo, el instrumental de lazo estilo ranchero, dos espigas salsichos, estilo tradicional. La cancha de baños, la cancha de baños, el instrumental de trabajo, el instrumental de lazo estilo ranchero, uno de los libros, el instrumental de trabajo, el instrumental de trabajo, el instrumental de trabajo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ mumwa! ¡ jouw!! ¿dejar al feo en el japeo? ¿Suscríbete al canal? Uno point, dos... ...tresак... 4, 5, 6, 7, 8, Gatillo, ¡aumenten! ¡Se van a! ¡Aca! ¡4, 4, 4, 5, 6, 7, 8! Muy bienvenido a tu padre aquí en Oaxaca. Pueblo, vecino, ¿no traen de pescado? ¿Cuántas a conocer? De avance, ¿cuántas a conocer? De mesillas. ¡Aca! 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 Poco, poco, pump, pump Poco, 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 poco Poco, 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 poco Hay que revisar la quince mortar Poco, poco en el peligro Acochese, compadra, ponla al sausage Poco, poco, pump Tea Poco, poco, p Singing Poco, poco, pump, music Hay que revisar el alquileta, hay que revisar el alquileta La lujita, la lujita ¿Ya? ¡Sale! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay más, papá! ¡Vamos! ¡Vamos! de la noche se llama lluvia de confetis lo monta negro de coyuca dice que el producto de gallina mico porque tenemos 500 pesos y se le queda aquí javier de acapulco ahora esto es puro acapulco con mucho que le aguante se lo dedica todo el público sale así que ya tiene declaración señoras y señores lluvia de torteos por ahí señoras y señores ejemplares fuertes de allá de don felipe de los consentidos y el boludo en sus corraletas señores y el de monta viene monta viene monta viene monta viene monta público no quiten la mirada no quiten la mirada porque cuando la puerta y la puerta y la pasión con tiempo el aplauso vamos 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 se llama señoras y señores lluvia de confeti torteos por ahí señoras y señores eso es uno de los ejemplares fuertes de allá de don felipe de latina de los consentidos todos molidos en sus corraletas dale mala monta señoras y señores viene monta viene monta viene monta viene monta viene monta público no quiten la mirada no quiten la mirada porque cuando la puerta y la puerta y la puerta y la pasión con tiempo el aplauso vamos 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 ¡Gracias por ver el video!